¡Levántate y mira la montaña! ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? ¿Tú que manejas el curso de los ríos? ¿Tú que sembraste el vuelo de tu alma? ¡Levántate y mira de las manos! ¡Levántate y mira la montaña! Hoy es el tiempo que puede ser mañana ¡Liberados de aquel que nos da vida en la miseria! ¡Traídos, reina de justicia, igualdad! ¡Levántate y mira la montaña! ¡Levántate y mira la montaña! ¡Levántate y mira la montaña! ¡Liberados de aquel que nos da vida en la miseria! ¡Liberados de aquel que nos da vida en la miseria! Gracias por ver el video.